Si sientes como siento yo, si vas en la misma dirección Es hora de ser uno los dos, un nuevo sol Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón Tendremos la fuerza del mar y seremos más Algo está cambiando, la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Si vienes del mismo lugar y sientes que puedes avanzar Es tiempo de evolucionar y caminar Siento que algo está cambiando, la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Un nuevo sol 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 transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad 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 Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Te digo claro, claro, no es nada raro, raro Así se puede amor Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Sácalo malo malo No digas paro paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay frontera No hay frontera No hay frontera Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se una mi amor Se una mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rueda Puede vencer la sequía Y para qué llorar Si duele una pena Se olvida Y para qué Si así es mi vida Si así es mi vida Hay que vivir Vou aeronara Voy a bailar Vivir mi vida Voy a salir Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír ¿Pa' qué? La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Mi gente